Música Bueno, a la hora de armar una etapa de una revista, una producción Sí Muchos despliegues como uno se imagina, tanta gente que interviene y todo ¿Cómo pensás esta etapa? Bueno, sí, en realidad es un trabajo por cada producción ya sea de moda o si una producción de etapa es todo un universo que se construye desde un concepto para ver, bueno, si es una tendencia de moda es, bueno, blanco y negro Bueno, es algo que ya se hizo mil veces ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Quién lo va a hacer? O sea, ¿quién es la modela que protagoniza esa historia? ¿Cuál es el fotógrafo o fotógrafa que tiene el ojo para contar eso que nosotros queremos que se vea después en la foto? Es todo un proceso gigante ¿Y cómo? Te podría preguntar mil cosas ¿Cómo empezaste en todo esto, no? ¿Siempre tuviste, bueno, afinidad, imagino, con la moda? ¿Fuiste esa chica que decías Uh, se viste así, asá, que todo el mundo miraba? Mirá, es muy gracioso porque yo estudié disicología como que salí del colegio perdidísima pero como que me gustaba lo humano digo, bueno, el humano pensar como algo más 360 de la persona, ¿no? Y después veía como que me inclinaba mucho para la moda decía, bueno, capaz que no soy buena capaz que no tengo eso que se necesita para trabajar en moda Bueno, a alguien alguna vez le dijeron, por ejemplo, a esa que le dijeron que era fea pero tenía todo el estilo ¿O no? ¿Te acordás? Sí, 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 total Es cuestión de llevarlo, ¿no? Sí, y un día dije, mirá, yo voy y estudio moda De última, si soy mala, vuelvo Vuelvo a psicología, no tengo problema Pero me la jugué y fui, me fue súper bien Y empecé muy de a poco O sea, primero tuve mi marca de ropa Después tuve, eh, trabajé en pequeños videoclips Después empecé con publicidad ¿Viste? Como muy de a poco, muy de a poco Y hoy realmente entonces encontraste lo que te gusta Sí, la verdad que sí De todas maneras sigo construyendo Entonces ahora me doy cuenta que me gusta mucho más escribir Vi tu blog también, el friendly book Gracias, sí, bueno, eso como que ahí me siento más libre Y lo otro lo sigo haciendo Pero yo creo que hoy lo más importante es seguir siempre en búsqueda Como hay tantas maneras de comunicar Que hay que encontrar la manera que mejor va con vos En todo, ¿no? En todo, porque así también se luce lo que uno tiene puesto Porque uno hoy tiene que estar cómoda con lo que lleva Sí, total Yo te he pedido que la moda no es para todos Pero hay que saber qué parte de la moda a uno le queda bien Exacto, sí, sí, total Si la moda está en nuestro servicio, no al redes Así es, así que bueno, ya sabes Bueno, un placer y un gustazo tenerte aquí en Tucumán Y aquí en Espacios, muchísimas gracias Gracias a vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!